Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a El Universo de Abril El vídeo de hoy va a estar lleno, pero lleno, 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 lleno de tomas falsas He reunido todas las tomas falsas de estos meses atrás porque quiero celebrar junto a vosotros, que ya somos más de mil que estamos creando una familia tan, tan, pero tan bonita que espero seguir creciendo junto a vosotros, vosotras y vosotres Así que nada, comencemos ¿Qué cámara? ¿Dónde está la cámara, canalla? Esa es Pues mira, ¿qué cara tengo? Una cara agresiva, tengo una cara de bicho Al mismo tiempo que tengo cara de agresiva, tengo cara de morbosa Aunque la situación esté como esté, os deseo a todos feliz Navidad Un beso enorme, gracias y gracias y gracias Y aquí me tenéis para lo que haga falta Bueno, traigo un... ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien? Señorita ¿Se lo ha pasado usted bien? ¿A que se lo ha pasado usted bien? Ay, qué joder Pues se lo ha pasado bien ¿Te lo has pasado bien, Román? Pero qué guapo, Dios mío, qué bellezón soy Soy un bellezón Y el marido que me diga algo Se come una mierda Take my hand, don't be afraid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te lo estás pasando bien, te estás riendo muchísimo con estas tomas falsas, no olvides... ¡Suscríbete al canal! 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 Súper, 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 hiper, mega, again, rebus, 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 antes de hormonarnos, hormonarnos, hormonarnos ¿Habéis vivido...? Perdón Eso se corta bien ¿Para que vieron? Pues para que no... ¿Has visto lo que ha hecho? Sí Con lo cual, bueno, no sé realmente qué es lo que tengo que hacer otra vez porque es que no me hace claro eso Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril Abril, Abril, Abril En esta ocasión os traigo... Super, súper, súper contenido No, has notado, me he hecho Con el que se puede cortar esto Y nada, simplemente es un placer estar aquí Me ha tocado, me ha tocado en esta ocasión por estar aquí junto a ella, presentarme ¿Qué quieres, fam? Súbela, súbela porque si no... Corte ahí Tengo una ganada de tener un... Qué romántico Eh... Sobre todo... Es que no dejan grabar No dejan grabar Hay un cazo No dejan grabar No dejan grabar Para que lo veáis y le conozcáis un poquito más Claro Pero... ¿Quién empieza? Tú No Oye, 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 oye Tengo un honor que es mi canal Eh... Eso es verdad A ver... Ahí la he dado No... 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 Gracias por ver el video.